Bienvenidos a otra edición de SUTOL, mi nombre es Joco González, nos encontramos en la mansión TEC, de nuevo compartiendo los conocimientos y en esta oportunidad conversando con un gran amigo, se trata de Miguel Abreu, CEO de SIS Modeler y también aliado de Zuliatek. ¿Cómo estás Miguel? Bien Joco, gracias por la invitación, qué bueno que podamos hoy tener esta conversación. Fíjate Miguel, me siento gratamente contento de tenerte aquí en SUTOL, Zuliatek es también tu casa, así como la de SIS Modeler en nuestra casa. Quiero aprovechar y explicarles a todos que SIS Modeler es el departamento de desarrollo de software o de proyectos de software de Zuliatek y viceversa, Zuliatek es el departamento de marketing o de proyectos de página web de SIS Modeler. Nosotros decidimos hacer esta gran alianza hace casi dos años y precisamente este recientemente SIS Modeler ya cumple dos años como vamos a decir como figura jurídica comprometida y también bueno venimos hoy a compartir muchas cosas que es SIS Modeler, cuál es la experiencia de Miguel y qué cosas estamos haciendo en la actualidad. Así que lo primero que me gusta, me gustaría que compartiéramos con todos Miguel, a qué te dedicas, cuál es tu profesión y cuál es tu experiencia. Bueno, yo soy licenciado en computación, graduado en la Universidad de Zuliatek, hace ya algún tiempo en el 99 obtuve mi titulación y bueno como lo dijiste ahora SIS Modeler tiene dos años registrada pero tenemos una experiencia bastante amplia en el tema de desarrollo de sistemas. Así que eso es lo que hacemos, SIS Modeler es una empresa que está pensada para ejecutar proyectos de sistemas y estos proyectos de sistemas se llevan desde el punto de vista de la gerencia que se estipula dentro del PM Box y utilizando metodologías ágiles de desarrollo con procesos Scrum y eso ha venido evolucionando, toda la experiencia que tenemos ha venido evolucionando, así que a eso nos dedicamos y en eso estamos. Ahora muy particular el nombre, SIS Modeler, ¿a qué viene ese nombre? Bueno, justamente uno de los digamos obstáculos más grandes que siempre nos conseguimos en proyectos de sistemas es el modelado. El modelado de sistemas siempre o se pasa por alto o se toma muy a la ligera o es un tema que los gerentes de proyectos le temen mucho porque es el punto del proyecto en el que tratamos de tangibilizar lo que el cliente necesita pero ese proceso de tangibilización puede tardar un tiempo en el que se crean ansiedades por parte del cliente así que el modelado siempre se pasa por alto y luego los proyectos de sistemas fracasan y nosotros quisimos enfatizar en que nosotros nos especializamos en modelar un sistema como debe ser para obtener un producto funcional. Y es importante destacar que el modelado es previo a cualquier proceso de codificación de un sistema, de un software que normalmente se hace en la etapa inicial de cualquier tipo de proyecto. Sí, sí, sí. Todos los proyectos tienen una etapa de modelado, los proyectos de ingeniería tienen una etapa de modelado, los de consultoría, todo comienza con una maqueta, todo comienza con una formulación, tenemos que ver si las cosas son factibles, tenemos que entender si nuestras estimaciones estaban correctas, ajustar esas estimaciones, ver si en verdad el presupuesto que pensábamos que íbamos a utilizar es el que necesitamos o necesitamos más y todo eso no se puede hacer sin un modelado. Entonces, en sistemas, esa parte comienza con una formulación y pasa por una planificación antes de entrar al desarrollo. Nosotros siempre hacemos con los clientes que nos sentamos a negociar proyectos de sistemas, yo siempre les doy la comparación, imagínense que quieran construir un edificio y ustedes quieran omitir la parte del proyecto, ¿no? De cómo es que el levantamiento de información, reunirse con el ingeniero, reunirse con el arquitecto para que puedan planificar la estructura y ver cuántos pisos va a tener, una serie de cosas. Estudios de suelo, todo, hacen muchas cosas. Entonces, no decimos que de pronto si van a la parte obrera, van a poder construir el edificio, de pronto sí lo pueden construir. Ahora, el acabado del edificio, ¿cómo va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Lo mismo ocurre con el software. Nosotros no tenemos nada contra los desarrolladores porque son nuestros aliados y son los que permiten que ese sueño se termine de cumplir. Pero, sin embargo, es un equipo multidisciplinario que se conjuga para que su proyecto de software se pueda realizar. Entonces, creo que ese es el punto focal del cual se desarrolla y se ha caracterizado sin moda. Sí, así es. Nosotros llevamos a cabo los proyectos. Siempre le decimos a nuestros clientes lo siguiente. Cuando tú tienes una corporación o una empresa o un proyecto, tú tienes dentro de esa corporación departamentos, áreas, divisiones y eso necesita un presupuesto y necesita una sostenibilidad. Los proyectos de sistemas son iguales porque si yo quiero digitalizar mis procesos, eso pasa por un proceso de modelado y desarrollo, pero luego viene un proceso de sostenibilidad. Tenemos que evolucionar eso, mantenerlo. Es un tema de un presupuesto que se tiene que dedicar a un skill de tu empresa y que no lo podemos ver como una cosa que terminó y ya no lo voy a ver más nunca. Entonces, eso pasa con los sistemas. Los sistemas son un área más dentro de tu compañía. Y nosotros prestamos un servicio para que nuestros clientes puedan tener de manera outsourcing ese departamento que necesita para desarrollar su proceso digitalizado y mantenerlos en el tiempo. Ese proceso nosotros lo denominamos soft-dif y es el servicio que prestamos como outsourcing para nuestros clientes. Investigando un poco, Miguel, me consigo una estadística que nos llama la atención. Tú la has usado en algunas conferencias, yo también la he usado en algunas conferencias y es vital decirla y comentarla. Y es que solo el 2% de los proyectos de software son exitosos. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Por qué no son exitosos y por qué algunos lamentablemente no llegan a su fin? Bueno, hay dos elementos ahí que tenemos que tomar en cuenta. Uno es la manera en la que abordamos el proyecto y la otra es quién aborda el proyecto. Esos son los dos elementos que tenemos que tomar en cuenta. En el primer elemento tenemos lo siguiente. Normalmente nos conseguimos con personas que quieren abordar el desarrollo de una vez. Ellos quieren decirte lo que necesitan y comenzar a ver de una vez pantallas funcionando y ya yo tengo mi aplicación o ya yo tengo mi sistema de una vez andando. Eso es una mentira que se pone más grande en la medida en la que un proyecto es más grande. Puede ser una mentira pequeña si el proyecto es pequeño o una mentira muy grande si el proyecto es grande. Porque ya lo estábamos conversando antes, es decir, nosotros tenemos que comenzar a modelar. ¿Y cómo se modela eso? Hay un proceso. Todo comienza con historias de usuarios. Ok. El cliente tiene sus historias de usuarios. Yo quiero hacer esto, yo quiero que el sistema le permita al administrador meter los datos y que de una vez se vean allá en un tablero de control. De forma genérica. De forma genérica. Y el cliente tiene sus historias. Entonces esas historias hay que recopilarlas. Y luego esas historias hay que convertirlas en casos de uso debidamente descritos. Y esos casos de uso tienen escenarios de uso. Los escenarios de uso te dicen qué pasa si sucede esto, qué pasa si sucede lo otro y si no sucede lo que tú querías. Y eso hay que ir modelándolo y luego eso se comienza a convertir en escenarios de uso, en requerimientos funcionales y en requerimientos no funcionales. Y cuando comenzamos a ver los requerimientos no funcionales ya sabemos lo que necesitamos comprar, qué tipo de tecnología vamos a utilizar, dónde lo vamos a poner. Es un proyecto con arquitectura REST, es un proyecto con arquitectura funcional, es multiproceso. No lo podemos saber hasta que no lo modelemos. Y fíjate esto, ¿no? Está diciendo algo muy importante. Normalmente el cliente dice, yo quiero un software con esta tecnología y que haga esto y ya yo compré el servidor, pero no sabe todavía que va a llevar el software. Y fíjate que tú estás comentando que en el modelado, después de saber cuáles son los requerimientos, las historias de usuario, los casos de uso, se definen de pronto las tecnologías y todo ese tipo de cosas. Claro, claro. Es como si yo quiero comprar las ruedas antes de comprar el carro. De pronto compro un carro muy grande y no le van a salir la rueda. Eso es correcto. Entonces necesitamos ir a un proceso de modelado para no gastar el dinero antes de tiempo o para no malgastarlo o para no correr el riesgo. O porque de pronto o después lo que va a suceder es que tú como cliente tienes que adaptar tus requerimientos a lo que ya compraste. Totalmente. Y no es al revés. Entonces, bueno, por ahí eso es uno de los elementos que tenemos que siempre atacar en un proyecto de sistema. El otro es la gente que participa en el proyecto de software. Normalmente hay una lista de actores, de personas interesadas en el proyecto. Y dentro de esas personas interesadas está lo que se denomina un project owner. Ok. Este dueño de proyecto tiene que estar dentro del cliente. El cliente tiene que participar. Las gerencias tienen que participar en el modelado. Hay una persona que es un ingeniero de software que está modelando todo. Pero al fin y al cabo el project owner es el que dice esos escenarios son. Es verdad, faltó tal cosa. Y tienen que comenzar a participar desde el principio e ir por todas las etapas del ciclo de desarrollo. El ciclo de desarrollo tiene cuatro etapas y una que es de manera sostenida. Tiene cinco dimensiones. La primera etapa se formula, levantamos historias de usuarios, modelamos casos de uso. En la segunda etapa planificamos los casos de uso. Vemos cuáles son los escenarios, la tecnología que vamos a utilizar, la cantidad de trabajo que vamos a tener, los ingenieros que vamos a utilizar. Y hasta luego de eso no comenzamos a desarrollar. Desarrollamos todo en función de las especificaciones que levantamos, ponemos en marcha y luego viene una cuarta etapa de evolución donde el cliente tiene que decidir sostener lo que hizo. Y la quinta dimensión es el seguimiento. El seguimiento es la gerencia del proyecto que pasa por todas las etapas y que asegura que el ciclo se complete. Y es un ciclo porque cuando un software evoluciona volvemos a formular historias de usuarios. Desde la implantación se comienza a generar nuevas historias de usuarios. Así es. Entonces, siempre vamos a estar en alguna de las etapas. El ciclo es continuo. Otra cosa es que esto no es secuencial. Yo no tengo que terminar toda la formulación para hacer toda la planificación. Todo el desarrollo. No, no, no. Van a haber tareas que están en formulación, otras están en desarrollo. Tenemos una parte del producto ya puesto, tenemos un producto mínimo viable funcionando, pero estamos desarrollando otros componentes. Pero nunca puede faltar la metodología de modelado y los participantes. El project owner, el cliente allí participando de ese modelado y entendiendo que el producto no es nada más el sistema. Son todos los modelos, las especificaciones, modelos de base de datos, la tecnología que seleccionaste y tus planes de evolución. Sí, fíjate que yo siempre hago un comentario también un poco fuerte. Pero los programadores mueren, los actores mueren, lamentablemente. ¿Por qué lo digo? Porque no puede quedar en la mano de una sola persona toda la estructura de un sistema que sea tan vital para tu empresa. Cuando tú tienes todo el modelado, tienes todo el análisis, indistintamente de que uno de los actores falle, va a quedar una guía o va a quedar un mapa o va a quedar un modelado de cómo seguir o qué hacer o qué conseguirme cuando ocurra algún problema y cuando falte alguno de los actores. Bueno, de hecho los desarrolladores son los recursos que más rotan. Y eso a nivel mundial, los desarrolladores siempre están rotando. O sea, tú no puedes poner en manos de una sola persona todo el concepto de tu producto como si fueran un gurú. No señor, es un proyecto que tiene vida propia y los actores van y vienen. Y es muy bonito cuando se consolida un equipo y perduran el tiempo y todo lo demás. Pero la sinergia del proyecto te tiene que garantizar que su evolución no depende de que los actores estén siempre, sino que eso puede rotar. La rotación se tiene que manejar siempre. Y el tema del gurú es muy importante porque va a haber en alguna área que va a fallar. De pronto en la experiencia del usuario, en el diseño o en la base de datos o en el backend o el frontend, siempre puede ocurrir algo. Así es. Bueno, esos son los dos elementos que tenemos que contemplar. Y el proyecto va a ser exitoso si lo tomamos en cuenta. Continuando con el tema que estamos tratando en esta edición, Miguel quería que nos compartieras a todas las personas que nos están sintonizando, que nos están viendo. ¿Cuáles han sido esos proyectos que tú consideras o de los más exitosos que tanto has hecho sin moda y tú has podido participar en lo largo de tu carrera? ¿Más o menos qué tecnología han utilizado y qué cosas han solucionado esos proyectos? Bueno, hablando de mi carrera, yo he descubierto todas las etapas que se necesitan cubrir dentro de un proyecto de sistema. Comenzando por ser desarrollador, analista de datos, ingeniero de software, líder de proyectos, scrum master. No vio la madrina. No vio la madrina. Bueno, todo esto no lo he hecho al mismo tiempo, son etapas que se han ido cubriendo. Y bueno, finalmente fui empresario y con las experiencias hemos logrado hacer lo que estamos haciendo. Hemos hecho sistemas de información geográfica en la década del 2000 al 2010. Tuvimos mucha participación en ese tipo de proyectos. Se hicieron soluciones para organismos públicos, control de luminarias, control de seguimiento de obras, control de redes eléctricas, participamos en el diseño de las bases de información geográfica del antiguo en el VEN. Y también hemos participado en proyectos de integración de esos sistemas con escala, con sistemas administrativos, con sistemas de administración de recursos empresariales. Hoy en día, en Sysmodeler, nos estamos enfocando mucho en proyectos que unen la parte del Internet de las cosas. Porque tenemos proyectos que en campo monitorean sensores que están en campos petroleros. Esos sensores emiten señales y esas señales las capturamos y las colocamos en un mapa. Y entonces ahí utilizamos sistemas de información geográfica para que siempre estén monitoreando en el mapa dónde están los sensores y qué está ocurriendo. Esto lo hemos logrado porque tenemos la experiencia en la parte del IoT y también tenemos la experiencia en la parte de ESRI. ESRI es un organismo a nivel internacional. Hoy en día nosotros somos startup de ESRI y tenemos licencia de desarrollo para ESRI y hacemos este tipo de sistemas con servidores GeoEVEN que están en la nube y que pueden directamente hablar con esos sensores y colocar en los mapas lo que está sucediendo. Sí, fíjense que aquí ESRI es una gran plataforma de sistemas de información geográfica. De pronto muchos conocen solamente Google Maps, ¿no? Pero resulta que ESRI, aparte de inventar el globo terráqueo o el Google Earth, lo hizo ESRI. Aparte es utilizado por la NASA y los principales entes públicos del mundo. Porque todo lo que tiene que ver con los Smart Cities, con el tipo de ver en un mapa las cosas que están ocurriendo, ESRI es el mejor. Y sobre todo porque nos permite hacer una serie de análisis de datos en un mapa en tiempo real. Los proyectos que se hicieron antes de Simodels y ahora en Simodels, se pueden ver en un dashboard o en un televisor o en un tablero digital qué cosas ocurren en un mapa en tiempo real. Y la verdad que para la toma de decisiones es muy bueno. Y eso nos permite esta tecnología. Sí, la diferencia está... y es que ni siquiera se debería hacer una comparación. Porque las herramientas como Google Maps son muy buenas para lo que son. ESRI lo que nos aporta es... nos permite hacer análisis de datos. porque él estratifica los datos, los coloca en capas y yo luego puedo cruzar, hacer análisis tangencial de esos datos. Y entonces allí se consiguen patrones de información, se utiliza Big Data y todo eso se está colocando en el mapa. El mapa actúa en función de los patrones de mapas de información que está consiguiendo y que son de interés para el cliente. Entonces por esa área pues estamos ahorita desarrollándonos bastante. ERRI nos nombró Start-Up y nos ha dado licencia de desarrollo. Pero también, bueno, estamos haciendo aplicaciones para la parte comercial, aplicaciones para sistematizar plantas de producción de carne de cangrejo, camaroneras. Todo eso lo estamos, digamos, llevando a un plano de vanguardia. Utilizando la tecnología actual, utilizando API Reds para, por ejemplo, las balanzas que antes funcionaban por allá solas, ahora son un elemento de información que te aporta estadísticas en un dashboard que tú puedes ver en cualquier parte, en un teléfono, en donde sea. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, ahorita nos estamos desarrollando bastante en eso. Tenemos proyectos para quedarnos en Venezuela y, digamos, hacer desarrollos que nos permitan salir de la situación en la que estamos, que nos ayuden a salir de la situación en la que estamos. Pero nuestros proyectos siguen siendo internacionales, es decir, podemos tener clientes en Bogotá, podemos tener clientes en Venezuela, en cualquier parte. Que ya lo hacemos, ¿no? Tenemos clientes en Panamá, tenemos clientes en Houston y en algunas partes, en otras partes, también tenemos clientes en Londres, en México. Y fíjense que no solamente el sistema de posición geográfica o de información geográfica, sino aplicaciones móviles en Android, aplicaciones móviles en iOS. Todo eso lo hemos podido concretar desde Zuletec y desde Sysmodel para ofrecer diferentes soluciones a todos nuestros clientes. Bueno, lo importante de todo esto, Joco, es que nosotros tratamos nuestros proyectos, pequeños o grandes, como proyectos de sistema que cumplen cada una de sus etapas. El cliente puede querer tener las cosas rápidas, pero no existen fórmulas mágicas. Y las cosas hay que hacerlas bien para que salgan bien, para tener un producto bien y para que la inmersión de nuestros clientes esté garantizada. ¿Dónde se ve Miguel y Sysmodel en unos años? ¿Para dónde está proyectado ese futuro o muy lejano o muy cercano? Bueno, nuestro objetivo principal es estar en Venezuela. Estar en Venezuela tratando de ayudar a todos los empresarios que consideren que vale la pena seguir apostando, haciendo proyectos que nos permitan sistematizar sus procesos. Ahorita hay muchas cosas que hacer. Habían cosas que estaban hechas y hay que volver a hacerlas. Hay otras que se pueden levantar. Y bueno, nosotros nos estamos, digamos, manteniendo para eso y también preparando, porque, bueno, de una manera u otra la empresa es como un renacimiento. También tenemos pensado hacer presencia en otros países con proyectos que, si nos dan la oportunidad, pues vamos a poder seguramente aportar nuestra labor allí. Pero de verdad que nos gustaría mucho y tenemos planes de formar parte de una reconstrucción que tanto nos hace falta. Comenzando por el Estado de Zulia, yendo a Venezuela y es la proyección que nosotros queremos hacer. Participar en muchos proyectos de sistemas que nos permitan echar para adelante, pues evolucionar, salir de donde estamos. Sí, fíjense que, distintamente de lo que está ocurriendo en Venezuela, empresas como Zulia Tech y como Sysmodel han tenido la oportunidad de nacer en estos tiempos. No tanto de nacer, sino nacer, continuar y crecer. Sí. Bueno, tenemos una situación difícil, para nadie es un secreto. Tenemos el tema de la rotación, por ejemplo, los desarrolladores. Son elementos muy valiosos. Los ingenieros en sistema, los ingenieros en computación, los licenciados en computación, los diseñadores, los creativos, los expertos de UI, UX, en base de datos. Son recursos muy valiosos que a veces no se ven totalmente identificados en nuestro país y tienen que emigrar, tienen que ir a otros sitios. Y esa rotación la estamos manejando constantemente. Pero lo hemos logrado, primero, gracias a la metodología y al enfoque que tenemos. Tenemos proyectos de pronto de abrir oficinas en otras latitudes que nos permitan tener, digamos, a esos desarrolladores en otras partes para que estén un poco cómodos. Pero yo estoy convencido que eso es provisional. Yo estoy convencido que más temprano que tarde vamos a poder estar cómodos en donde necesitamos estar cómodos. Sin embargo, también tenemos que identificar que es el talento más buscado en el mundo, no solamente aquí. Así es. Se habla de que casi el 62%, hay un déficit del 62% de talento en tecnología en el mundo. O sea, que es un déficit bastante alto. Se habla de que, por ejemplo, Facebook tiene un déficit de 30.000 programadores. Entonces, de pronto ellos quieren hacer muchas cosas, pero no tienen la suficiente persona para poderlas hacer. Sin embargo, nosotros tenemos proyectos de becarios, tenemos proyectos de crecimiento, de educación. Y si usted está dispuesto a formar parte de Sismodeler, a formar parte de Zulia Tech, bueno, nuestros correos están a disposición. mabreu. mabreu.com 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 Nos pueden escribir con toda confianza que por allí, si nos envían su resumen curricular, si están en Venezuela, agradecido esta vez que nos envíen. Para nosotros también es una oportunidad importante de que podamos compartir y que de pronto se puedan sumar al equipo. Sí, sí. En Venezuela hay muy buenos recursos todavía. Muchísimos, muy buenos recursos. Entonces, bueno, Miguel, agradecido de que estés aquí compartiendo con nosotros. De seguro vendrán más oportunidades donde tratemos temas que tengan que ver con el desarrollo de software, que sé que hay muchos temas que podemos tratar. Sí. Desde metodologías, software, no sé, habilidades, sobre el tema ese de que si estoy en la universidad o no estoy en la universidad, que estudio y que no estudio, que yo sé que vamos a compartir con los demás. ¿Cómo lo amasaste entonces? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Joco. De verdad, y bueno, esperamos repetirlo pronto, pues. Así es. Bueno, esto fue una edición más de su talk. Mi nombre es Joco González y desde la Mansión Tech nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!